For me, for me, for me formidable You are my love, very, 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 very table Y je voudrais pouvoir... Buenos días Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido Angers Merci beaucoup Yo quiero saber cómo termina una linarense aquí en Angers Te digo la verdad, por casualidad, por casualidad La vida, ¿no? La vida que hace... y aquí termina una Llegué hace 11 años, en el 2008 por ahí, cuando estaba estudiando Estaban las cosas difíciles y bueno, tomé una decisión y dije Pues voy a aprender francés Y me vine a Francia con intención de volverme y nunca volví ¿A qué te dedicas tú aquí? Pues soy profesora de español en un instituto Bueno, nos acabamos de aterrizar en Angers ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de esta gran ciudad? A ver, esta gran ciudad es una ciudad de talla mediana Para que te sitúes un poco como Jaén capital o como Jerez Entre las dos Existe una clasificación en Francia de las ciudades donde se vive mejor Y desde hace unos años Angers aparece en el top ten Y en el puesto número uno de ciudades donde se vive mejor en Francia ¿Y tú lo corroboras? Yo lo corroboro, doy fe Y digo yo que esta plaza en la que me has citado forma la parte de ese encanto de Angers Pues no la ves, mira qué bonita Es preciosa Pues está en la plaza de Galimont y es el centro neurálgico de la ciudad Aquí pasa todo, ¿no? Aquí pasa todo, aquí te reúne, aquí sales, aquí vienes a comer, a tomarte algo Aquí tienes la galería y la Fayette Y bueno, y el gran teatro Este teatro es del siglo XVIII y como puedes ver si te das una vuelta por la plaza Pues mira, todos los colores más o menos igual, la misma altura, todo Y es porque cuando se hizo el teatro el municipio decidió que, aunque no imponía Pero sí tenía ciertas recomendaciones para dar una armonía a la plaza Y todos los edificios son de la misma altura, mismo color No sé si te has fijado, pero muchísimas de las casas hay casi Sobre todo en los pueblecitos más pequeños, ya no tanto en la ciudad Es esta piedra que es una piedra que en España no se ve, se llama Tufo Bueno, ¿te parece Patricia si nos damos una vueltecita por aquí y me enseñan más cositas bonitas de Angers? Vamos, que te llevan al castillo Ah, el castillo, hombre, claro, esto es tierra de castillos Venga, pues no puede ser menos Pues vamos ¡Guau, qué pedazo de castillo, eh Patricia! Sí, has visto Este es el castillo de Angers, ¿no? Pero lo que pasa es que me sorprende porque normalmente solemos ver los castillos del Valle de Loira Como en medio de la nada, en medio del campo Y ese está aquí, en medio de la ciudad, en el centro Claro, pero antiguamente servía para defenderse de los que llegaban Entonces estabas a las afueras de la ciudad, era lo primero que te encontraba Y ya luego se ha ido construyendo alrededor ¿Cuántos castillos hay más o menos en todo lo que es el Valle de Loira? Yo diría que hay alrededor de 300 castillos, algo más de 300 castillos ¿Qué tenemos que saber sobre este castillo, Patricia? Pues este castillo, un castillo del siglo XIII, que fue construido por el rey Luis IX Y también fue residencia principal del rey René Conocido como René el Bueno Que bueno, ha servido no como residencia principal de ningún rey Pero sí para pasar largos periodos Y luego también ha sido centro militar y prisión Y otra cosa muy curiosa y característica de este castillo Son las 17 torres de defensa Son las torres estas redondas La verdad es que es impresionante este castillo Bueno, y Patricia, hablando de defensa, de seguridad ¿Cómo es vivir en Francia? ¿Es un país seguro? ¿Tú te sientes segura viviendo aquí en Francia? En la última década ha habido así muchos problemas de atentado terrorista Está como, digamos, entre comillas, controlado Y hay mucha vigilancia y las fuerzas del orden público Pues trabajan mucho sobre la seguridad Entonces, de hecho, nosotros, por ejemplo, en el instituto Tenemos, aparte de los simulacros de alarma antiincendio Tenemos también simulacros de alerta atentado y alerta intrusión ¿Hay mucha diferencia, Patricia, entre lo que gana un profesor aquí en Francia Y lo que gana un profesor en España? Ah, esa pregunta no me la esperaba Pues te voy a decir que puede que haya diferencia Pero no como te lo estás imaginando Un profesor de instituto de secundaria en España Creo que cobra un poquito más que nosotros aquí O sea, siendo además el nivel de vida bastante más alto aquí Sí ¿No? Que en España Sí, mucha suerte tienes que tener Y tiene que haber en casa dos sueldos de profesor Para poder tener una residencia secundaria en la playa ¿Tú crees que podemos entrar en el castillo Para darles una vueltecita por sus jardines y demás? Hombre, yo creo que sí Pero vamos a preguntarle a la de la puerta Ah, muy bien, claro Hombre, mejor que ella se vea que no nos sale nadie Vamos a preguntarle, ¿no? Vamos a dar una vueltecita Venga Por ahí está la puerta principal, ¿no? Por allí ¿Por allí? Pues vamos para allá Venga Esto te recordará tipo a tu tierra, ¿no? A él, ¿no? Tampoco Bueno Poco o nada Sí que me recuerda en algo por el tema de los castillos Porque en Jaén también es una provincia que hay un montón de castillos Bueno, es verdad No son tan conocidos como los castillos de Loira Pero sí que quedan muchos de la Edad Media y tal Y si no, el verde de Francia Bueno, aquí en Auret todo es verde, ya has visto Y alrededor de Linares pues todo es marrón Pero con mucho olivo Ese contraste, ¿no? Con mucho olivo Entonces, bueno, tengo como nostalgia Y de hecho yo siempre me acuerdo De... No de criticar, pero de menospreciar un poco así lo que tenía alrededor Siempre decía ¡Ay, toma arroz! ¡Ay, tanto olivo, 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 olivo! Y ahora cuando estoy entrando por las puertas de Linares Que estoy viendo olivo, olivo, olivo Estoy como llena de alegría Pero claro, cuando lo pienso digo ¡Ay, qué ves cómo somos las personas! No sabemos lo que tenemos hasta que nos lo perdemos Eso es así Eso es ley de vida Sí ¿Tú qué es lo que más echas de menos de allí? Yo lo que echo de menos de verdad Es el estar cerca de mi familia El tenerlo a mano O mi amiga Es decir Oye, que voy al centro Un café Y una cosa así, espontánea Y improvisada Y eso, no es que echo de menos Después de tantos años fuera de casa ¿Sigues manteniendo ahí como esas amistades de verdad? ¿O se han ido como evaporando? No, las de verdad están ahí Perduran Y eso es lo que dices Y luego te ves O te llamas por teléfono Antes a lo mejor un poquito más Ahora cada vez pasa más tiempo Pero no los pierdes de vista Y hablas Y es como si hubieses hablado ayer O te ves Y como si te hubieses visto ayer ¿Cómo llaman tus padres? Que estés aquí en el centro de Francia Yo creo que ellos están acostumbrados Que estoy aquí Pero Bueno, está el tema este Del nido lleno, nido vacío Entonces Yo creo que hay momentos Igual que yo lo echo de menos a ellos Supongo que ellos me echan de menos a mí Y me imagino que este es un sitio Que no puede faltar, ¿no? En la visita Cuando vienen a visitarte Siempre venimos aquí Siempre los traigo un día Aquí al castillo Nos paseamos Luego vemos la vista Sobre el río Men Luego vamos a tomar algo Y Y bueno Hay más sitios Que me gustan mucho ¿Cuáles son tus sitios favoritos De aquí? De Angé Y del Valle del Loira Mira, me encanta Venir a pasear por el castillo Y sobre todo Me encanta ir a A mi playita privada En Bilbecki Hay una playita Bueno, y eso no lo puedes enseñar Aunque sea privada Lo compartes un ratito conmigo Mira, aprovecha Aprovecha el sol Que no sabemos cuánto va a durar Bueno, entonces Venga, vamos Ay, qué guay Qué ilusión Es mi vida Es mi vida Qué puedo hacer Si ella me eligió Es mi vida No es un infierno Tampoco es un Edén Oye, qué bonito esto, eh, Patricia ¿Esto es el Loira? No, es el Loire ¿Y el Loire? Que no es la Loire Ah, vale Una fuente pequeñito de Loira O sea, la Loire es el Loira Exactamente ¿Y el Loire? El Loire es esto Este río Este río Que algún momento por allí Si sigue Pues llegamos a Loira Vale, y explícame Esto es una playita La playita de Bilbeck Que me imagino que será playita En verano, ¿no? Con mejor tiempo Bueno, esto está abierto todo el año Pero realmente en verano Le ponen aquí una playa así Mira, toda esta zona de aquí de arena Están los juegos Un chiringuito aquí con el vigilante Con su escalera Con los prismáticos y tal Y hay un montón de gente ¿Cómo son la gente del Valle del Loira? Del centro de Francia Jolín ¿Se parecen a nosotros o nada que ver? ¿Qué te digo? A ver, yo creo que hay de todo, ¿no? Sí es verdad que yo la gente Con la que me he ido cruzando Desde que llegué hace 11 años Pues son gente bastante amable Acogedora Yo no he tenido ningún problema Pero no los veo como nosotros tampoco Pero claro, la misma pregunta Me la puede hacer en España Y cómo son la gente de España, ¿no? Cómo son los andaluces Nosotros somos más Muy caseros, muy familiares, tal Yo no lo veo tanto aquí La gente te puede decir Que sí, soy muy familiar Pero luego en el día a día No... Yo creo que no somos iguales Yo, por ejemplo Yo llamo a mi madre todos los días Y todos los días la veo Y a mis amigas las llamo Mis amigas españolas Y las llamo en videollamadas Para verlas, para hablar Pero muy seguido Y aquí es como... Semana que viene O el mes que viene Y no... A ver, yo no voy a decir Nada malo de los franceses Ni de la gente de aquí Y menos de la gente que yo... Con la que yo estoy Pero es verdad Yo pienso que nosotros Somos más abiertos Más familiares Más calurosos Más... ¿Alguna vez te imaginaste Que terminarías viniendo desde Linares Desde Andalucía No... ¿Hasta aquí? No, no, no... Yo siempre digo Yo siempre digo Si me lo hubiesen dicho Hace unos años Te tomo por loca No, no... Pero es que las cosas Se han ido haciendo Yo diría sin querer A poquito a poco Yo no me he dado cuenta Yo no he organizado nada Han sido Posibilidades Han sido elecciones de vida Que me han traído hasta aquí Y en su día Hice el amago de volverme Cuando fue En el 2018 Y me fui Dejé el piso Vendí los muebles Me di de baja en el consulado Y me volví Pero estuve tres meses en casa Y de vuelta para Henri ¿No recargaste esa energía que te faltaba? No sé si era eso O simplemente Yo quería probarme Si... Quería probarme a mí misma Si... Si estaba preparada Para estar en España Y al final me di cuenta que no Que... Bueno, que yo echo de menos Por supuesto en mi casa Que echo de menos a mi familia Que echo de menos a mis amigos Que echo de menos a veces El clima, el sol y tal Pero... No sé El modo de vida que tengo aquí Y lo que he construido aquí Y las oportunidades que he tenido aquí Pues... No las voy a... No sé si ponerla al mismo nivel Que todo lo que echo de menos Es como... Cuando piensas en la balanza No sé Yo diría que... Que me quedo aquí Bueno Blanca ¿Qué te parece si nos vamos a comer algo? Que ya va siendo hora Eso ya va siendo hora Y me sigues contando más cositas Y ya te cuento Que todavía tengo yo ahí Muchas dudas De tus once años aquí Yo te cuento Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Oye que presentación más bonita Aquí con nuestro vinito francés ¿Has visto? ¿Esto qué es? Bueno... Chacenita, quesito Pero es típico de aquí ¿No? Pues mira La plancha Es lo típico Sí Aquí nos reunimos Y tomamos Un vino Y una plancha Cuando no queréis ir de restaurante Porque no te apetezca Un entrante Un plato y tal Pues plancha Entonces esto es típico de aquí ¿No? El venirte con tu vinito francés Y tus planches ¿No? Chacenita y quesito Si tú te pudieses traer Una tradición nuestra Andaluza Aquí a Francia ¿Cuál te traerías? Pues ¿Sabes qué me traería? Sorpréndeme Me traería la feria ¿La feria? Claro Porque tú aquí entiendes La palabra feria Que se dice la feria Y los franceses entienden La feria esta De blanco y rojo Con el pañuelito rojo Ah Del norte De Pamplona O del sur de Francia De la feria de Bayona La feria de Biarritz La feria de Po Y no, no Yo quiero una feria Una feria con las flores en la cabeza ¿No? Sí señora Y con los pendientes Bien grandes Y con el traje de flamenca Sí, sí ¿Te imaginas los franceses Que estén con su traje de flamenca? Pues no sé si tendrían Todos acostumbrarse Yo no sé si tendrían gracia Para llevarlo Claro, es que eso Pero bueno Ya veremos Y ¿Sabes qué me traería también? Me traería La costumbre en el cole De hacer el desayuno Típico andaluz Que yo recuerdo Que yo lo hacía en el colegio Claro Con sus tostaditas Con aceitito Con aceitito Con aceitito a mate Sí señora ¿Tú cuál dirías Que es la lección más importante Que te ha dado a ti la vida? La vida me ha dicho Y me ha enseñado Que uno Hay que dejarse llevar Que dos Todo no está escrito Vamos Que escribimos nuestro destino Y la vida me ha enseñado Que la vida hay que cogerla como viene Pues yo Patricia Te voy a proponer Para terminar el día Y después de esta última reflexión Que has hecho Un brindis Por tu familia Por la vida Y por lo que venga Por el destino Pues por lo que venga Que por lo menos Con tu vida Con lo que nos has contado Desde luego Seguro que te va bonito Pues por lo que venga Son Y por lo que venga Y por lo que venga